La presentación del libro también contempla la inauguración de una exposición fotográfica con retratos de 20 autores chilenos y norteamericanos, además de un video documental creado por Hernán Pereira y Pamela Daza, con el apoyo del videísta Sergio Pizarro de RTC Televisión. El proyecto fue patrocinado por la Universidad de Arturo Prat de Iquique, Chile, y Alfred College, Pensilvania, Estados Unidos. Hernán Pereira y Pamela Daza visitaron nuestros estudios para dar a conocer el libro y cuándo estarán viajando a Estados Unidos. Bueno, esta es una publicación realizada entre dos universidades, la Universidad Arturo Prat y Albright College del estado de Pensilvania, en una ciudad que se llama Rering. Este proyecto es de innovación docente que sirve para enseñar inglés, a nivel de inglés conversacional avanzado, y también para enseñar sobre la cultura chilena y norteamericana en la clase de idioma. Los autores somos, bueno, ¿quién habla? Pamela Daza, la doctora Karen Yogan de la Universidad Norteamericana y la profesora Lucía Ramos de la UNAP. Para Pamela Daza, ¿qué significa este libro y qué significa trabajar con el profesor? Bueno, un gusto trabajar con el profesor, pero además para nosotros fue todo un desafío ir a Estados Unidos a hacerle los retratos, las entrevistas a estos escritores que no nos conocían, tuvimos muy poco tiempo para lograr conocernos. Fue un inmenso desafío, pero estamos súper contentos con el resultado. Ellos también quedaron muy contentos, están felices de que vayamos a presentar el libro allá. ¿Cuándo deben viajar? Nosotros los viajamos el sábado 6 de septiembre. Vamos a estar en Estados Unidos 10 días. Y los anfitriones, la doctora Karen Yogan, ha preparado un programa que incluye la inauguración de una exposición fotográfica relacionada con el libro, la presentación de un video documental, en cuya edición colaboró el videísta Sergio Pizarro. Y también algunas charlas y visitas a bibliotecas y colegios donde vamos a entregar ejemplares del libro. Ustedes viajan el 6, me decía, el 6 de septiembre. Y allá ustedes van a exponer... Vamos a presentar el libro tal como lo hicimos acá y llevamos la exposición fotográfica, que en realidad son los retratos en blanco y negro y en color de todos los escritores, de los escritores norteamericanos y de los escritores chilenos. Así que llevamos una carga más o menos. ¿Esto significa que se abren las puertas para el resto de los escritores, poetas, fotógrafos? Sí, pues es una opción, es una tremenda oportunidad para los escritores de aquí que sean conocidos, aunque sean en el estado de Pensilvania. Y para los escritores de Pensilvania también es súper interesante ser conocidos en otras partes del mundo. Para ellos también es difícil hacerse un camino, porque en Estados Unidos son muchísimos los escritores, muchos, muchos. Entonces es una oportunidad. La oportunidad se comenzó haciendo camino y se hace camino al andar. Sí, por supuesto. Nuestra idea es establecer vinculación con otra universidad, pero también dar oportunidades de intercambio para que escritores de acá, de la región y norteamericanos, puedan a partir de este proyecto hacer nuevos proyectos y de ahí, bueno, seguir en lo que hacen ellos, practicar el arte de la palabra escrita. Quisiera destacar que los escritores de acá de la región con mucha generosidad aceptaron ser entrevistados para este libro. Es un libro escrito en inglés. Entre ellos destacamos a Oscar Han, a Alberto Carrizo, a Cecilia Castillo, a Jaime Ceballos, a Carolina González, a Iris Dicaro, entre otros. El viaje de los académicos a Pensilvania, Estados Unidos, contempla además un encuentro con los escritores de Pensilvania, incluidos en el libro. Visitas a colegios, bibliotecas y centros culturales, donde entregarán copias del texto y video para ser utilizado en la enseñanza de inglés, español y cultura latinoamericana. Gracias.